Hola amigos de Youtube, soy Gia Sasame, hago este video para agradecerles, para darles infinitas gracias por seguir este canal, por estar atento a cada video que subo, a cada artista que subo, a cada grupo que subo, les agradezco infinitamente por darle like, por darle me gusta, por comentar, por estar atento a este canal, y les deseo lo mejor de lo mejor, y que el Dios Eterno, ilumine sus caminos, y que en sus manos, a cada uno de ustedes, les entregue bondad, perdón, paz y amor, para así, compartir de ese amor, con todos sus familiares, y con toda nuestra hermana humanidad, gracias amigos, feliz navidad, y prospero año nuevo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!